Y el presidente del gobierno analiza hoy en la Moncloa con el primer ministro holandés en funciones, Mark Rutte, la crisis financiera de la zona euro y las propuestas para avanzar hacia la Unión Bancaria Europea. Holanda fue uno de los primeros países en salir a rescate de sus bancos en el año 2008. Además, se tratarán las medidas que los socios europeos pueden poner encima de la mesa en la cumbre que se celebrará en Bruselas a finales de este mes. Pero antes, Rajoy tendrá otra cita. Ha sido invitado a participar en el encuentro del G20 que se celebrará en la localidad mexicana de Los Cabos los días 18 y 19 de junio.